Que casualidad Que casualidad Que ya encontraste Un nuevo amigo Que casualidad Que tu me olvidas Y yo te olvido Apenas Te fui queriendo Y tu fuiste Cambiando Apenas Te di mi amor Y ya me estabas Engañando Que casualidad Que yo también Ya te estaba olvidando Que casualidad Que también tengo Quien te esté reemplazando Con cariño Para ti mi amor Apenas Te fui queriendo Te fui queriendo Y tu fuiste Cambiando Apenas Te di mi amor Y ya me estabas Engañando Que casualidad Que casualidad Que yo también Ya te estaba olvidando Que casualidad Que también tengo Tengo Quien te esté reemplazando Quien te esté reemplazando Quien te esté reemplazando Gracias.